Los familiares de Pedro, Huanca, Huanco y 50 años llegaron hasta el pasaje Usares de Junín en el sector de Ecopía, a un costado de la loza deportiva Flor Mesa, para reconocer el cadáver de este hombre, que ya se ha muerto desde las 5 y media de la madrugada aproximadamente. Los vecinos del lugar señalaron que vieron al sujeto llegar tambaleándose, en aparente estado de ebriedad y se quedó dormido en este sector. Las primeras investigaciones indicaron que habría muerto por atragantarse con su saliva. De mi casa ha salido las 5 de la mañana, cuando estoy pantalando. ¿A dónde se estaba dirigiendo? A la otra, a mi casa, al frente, estaba yendo. ¿Llevaba algo? No, no, no ha llevado nada. ¿Qué está haciendo? Ya le dije, quédate. No voy a ir a cambiarme a la casa, me ha dicho. ¿Dónde vivía el señor? ¿Dónde vivía el señor, mamá? Vivía en mi casa. ¿Él se encontraba mal, enfermo, le dolía algo cuando salió? Ha tomado y estaba toseando, por medio de trago, estaba pidiendo agua, agua nomás. Corre, bañate, está sucio, le dije, sí, me dice. Su madre, identificada como Paola, salió presurosa de su casa cuando le indicaron que su hijo yacía muerto. El Ministerio Público demoró por varias horas para el levantamiento del cadáver.